La unidad de planificación rural agropecuaria tiene la labor de realizar la zonificación de la aptitud de la tierra rural en Colombia, que consiste en identificar cuáles zonas del país tienen condiciones físicas, económicas y ambientales para el desarrollo de actividades agropecuarias. Luego de esta zonificación de carácter indicativo, se procede a identificar zonas con potencial para consolidar proyectos productivos viables, como es el caso del cultivo de palma de aceite. En Colombia, al ser el cuarto productor a nivel mundial, ha tenido un aprovechamiento muy efectivo en el tema del uso de suelos. Colombia ha aprovechado todo lo que han sido cultivos anteriores de arroz, todo lo que ha sido potreros, todo lo que ha sido ganadería, lo que ha sido anteriormente algodón, y eso lo ha aprovechado y lo ha trasladado ahora a sembríos de palma. Colombia todavía tiene un potencial muy grande en crecer y seguir creciendo en el tema de plantaciones de palma como tal. Si bien existen grandes áreas en el país, especialmente en el departamento del Cesar, que pueden ser sembradas con palma, esta decisión debe tener en cuenta el criterio del mercado, pues los mercados deben garantizar que la producción pueda ser absorbida sin decaer o dañar los precios. Desde la UPRA, venimos evaluando un proceso en el cual nos va a determinar cuáles pueden ser esas mejores zonas en las que el cultivo de palma se pueda implementar. Aquí vamos a poder dar las directrices para que este sector, de una forma ordenada y teniendo en cuenta las perspectivas de crecimiento del mercado y con el acompañamiento y de la mano con todo el gremio, podamos hacer un crecimiento sostenible que garantice rentabilidad y una competitividad del sector. Cesar tiene aproximadamente 2.2 millones de hectáreas y tiene, digamos, desarrollada la actividad agrícola no necesariamente en los mismos suelos que tienen esta misma vocación. Encontramos que solamente el 27% de esos cultivos se desarrollan en suelos agrícolas, lo cual representa un 70% que son 444 mil hectáreas que tienen esas importantes características para el cultivo de alimentos en otras actividades. La UPRA ha dado a conocer el estado actual en materia productiva del departamento y el resultado es que, dado el grado de conflicto del suelo, la agricultura debe planificarse a futuro y esa es la importancia de la zonificación, decirle a los productores dónde es mejor cultivar y de qué manera se puede lograr un campo más productivo y competitivo. UPRA, Unidad de Planificación Rural Agropecuaria Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.